El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es el Espíritu Santo de Dios. El río fluye suavemente y oye su andar. Él si sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es Jesús que viene del Padre y vuelve a Sopla, Espíritu sopla. Sopla, Espíritu sopla. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye. Amar, Espíritu, amar. Amar, Espíritu, amar. Ven, Espíritu, ven a mí. 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 Ven, Espíritu, amar. Ven, Espíritu, ven a mí. Ven, Espíritu, ven a mí. Ven, Espíritu, amar. Amén.